Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Quiero testificar para glorificar y honrar el nombre de Dios. Él, en su santa profecía, hace un año me dijo que me estaría dando el oro y poniendo a brillar en mi deporte. Y, bueno, yo practico en la persona física hace nueve años, y esta semana estoy participando en los Juegos Centroamericanos del Caribe. En los primeros dos días no tuvimos muy buenos resultados, en los que no teníamos esperanzas de ganar, ya que estábamos compitiendo contra atletas olímpicas. Para nosotras eran como gigantes, y nosotras éramos pequeñas, ahí en medio de ellas. Pero yo, desde que inició la competencia, le estoy dando a Dios, que tenía ese anhelo de ganar la medalla. Y así fue como el último día, en el último momento, Dios se manifestó y nos permitió ganar medalla de bronce, así, haciendo historia para la natación artística en El Salvador. Esto lo testifico para la honra y gloria a Dios. Hermanos, el Señor le pedía, voy a dar un testimonio tan grande, desde que yo llegué a la iglesia, el Señor prometió a mí levantarme de la silla de ruedas, y así lo hizo. Me prometió sanarme, tuve en tres órganos cánceres, el Señor me sanó sin ninguna cirugía, sin tratamiento, sin nada. Ya mis riñones, no había ni el hospital más grande, me podía tratar ya, porque ya mis riñones ya iban a empezar con diálisis. El Señor me prometió a mí, cambiarme órganos, y me cambió mis riñones, hermanos. Mi hijo, el Señor me lo hizo brillar en China, en la ciudad de Berkín. Mi hijo, después de haber tocado fondo, puso en grande este país, en China, en Berkín, hermanos. El Señor hace maravillas, si nosotros le creemos, Dios nos va a dar todas las promesas que Él nos ha hecho. Testifico para engrandecer el nombre de Dios, Dios me lo bendiga. Hermanos, muy buenos días. Testifico para la gloria y la honra de nuestro Señor, el respaldo que Él tiene hace su ministerio. Yo llegué hace tres años a la iglesia en la época de pandemia, crecí en un hogar solo, con mucha tristeza. Todo eso se me fue pegando a mí. Cuando el Señor me regaló un hogar, yo traía muchos problemas, traía muchas dolencias, pero el Señor tuvo misericordia y me dio esa gran mujer, la cual me presentó la obra del Señor. Yo llegué con mucha fe, con mucho amor. Yo me acuerdo que necesitaba tanta ayuda que yo me paraba en la puerta en época de pandemia, con el celular en la mano, viendo la transmisión, pidiendo misericordia al Señor para que me ayudaran a ser libertado. Cuando yo llegué, en sus promesas, el Señor me decía que Él me iba a hacer un hombre nuevo, que un día iba a despertar siendo un hombre totalmente diferente. Yo le anhelaba mucho al Señor, siempre corría de obra en obra. Un día estábamos aquí con mi esposa y vi cómo ella se desmayó, el Señor obró en ella, por la presencia y el respaldo que mi Señor le da a nuestra hermana María Luisa. Yo en ese momento sentía, yo le decía, Señor, yo también quiero recibir de esa gran bendición. También necesito, Señor, yo quiero tener un buen hogar, ya que mi hogar no era muy de buen testimonio debido a los problemas que yo traía. El Señor puso en mi corazón ese gran anhelo de poder servirle. Llegó el Señor un día y ya después de pasar por tantos hermanos, yo llegué a tener duda, a tener desconfianza, a no creer. Es así como viajé para donde mi mamá y visité la obra de Granada Meta. En ese momento la hermana comienza a orar y yo cierro mis ojos y digo, Señor, por favor, escúchame, escúchame, Señor. Necesito ser libertado, quiero tener un hogar digno de Ti. Cierro mis ojos y en ese momento en la oración, Dios respalda a la hermana María Luisa y me da una visión donde Él introduce su mano estando al lado mío, al lado derecho, introduce su mano en mi estómago y me saca una bola negra. Y me dijo, y no desconfíes, y no desconfíes porque yo soy tu Dios. Mis hijos yo los respaldo y no es que ellos no tengan ese respaldo mío, es que es en mi tiempo y en mi tiempo nadie me lo puede cambiar. Y entonces yo entendí y comencé a comprender, a comprender muchas cosas. Y el Señor hace poco me dio la oportunidad de participar en el bautismo, ese bautismo en agua, ese compromiso, el Señor me regaló la vestimenta porque yo no tenía vestimenta, yo siempre anhelaba con mi esposa, pasamos por un lado y le decía, amor, queremos, quiero tener ese vestido. Nos regaló, nos puso el dinero para el vestido para ella, para el vestido de la niña, para mi vestimenta, y poder ir ese día a participar de esa fiesta espiritual. Hoy lo doy gracias a Dios porque su promesa es cumplida. Soy un hombre nuevo y lo testifico para la gloria y la honra de nuestro Señor. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Quiero enaltecer y glorificar el nombre de nuestro Señor. También quiero reconocer el respaldo que Dios le da a nuestra hermana María Luisa, la líder espiritual de nuestra iglesia a nivel mundial. El Señor me decía en su santa profecía que acudiera a la ciencia médica, que Él se estaría manifestando, que los estaría sorprendiendo y que se estaría glorificando. Fue así como el Señor me movió. Estuve en Colombia haciéndome unos exámenes médicos y fueron bastantes exámenes. En uno de ellos el Señor permitió que el doctor pudiera encontrar en mi útero, tenía endometriosis en mi útero, en el cual el doctor aún encontró otros problemas en los órganos reproductores. Y el doctor decía, usted no va a poder tener hijos. Dos meses antes mi esposo y yo habíamos planeado tener hijos, pero yo en ese momento me acordé de todas las promesas que el Señor siempre me ha hecho de aquella descendencia, de que estaría teniendo aquellos hijos para servirle. Y yo no me preocupé, el doctor decía que había que operar pronto. A la semana siguiente se había programado la operación, pero antes de todo eso recibí una llamada muy importante, de la cual aún Dios también me había prometido una profecía, que sería una bendición de muy grande, de mucha alegría. Posponer la cirugía, a pesar del corto tiempo que tenía en Colombia, pero yo dije primero lo de Dios, primero disfrutar aquella bendición espiritual que el Señor tiene para mí. Fue así, al último momento de la ceremonia, nuestra hermana María Luisa dijo a toda la congregación que todos nos estaríamos yendo con una bendición para nuestros hogares. Yo le olé a Dios y yo sabía que iba con aquella bendición. Dos días antes de la cirugía, el Señor me movió a hacer una prueba de embarazo y resulté positiva. El Señor se sorprendió inmensamente y Él dijo, vamos a hacer nuevamente exámenes. Y fue como el Señor se glorificó y en vez de encontrar aquella endometriosis en el útero, Él encontró un bebé de cuatro semanas. El Señor se glorificó. Ya hubo más. El Señor dijo que la ciencia se sorprendería y que Él mismo glorificaría a Dios. Y Él dijo, esto no es solamente, sino un milagro de Dios. Él decía, esto es un milagro, yo no lo puedo creer, pero esto es un milagro, yo no puedo describirlo científicamente, pero estaba aquí, esa masa, esos problemas que vi en el útero, y Él mismo con sus propios ojos vio como latía el corazón de aquel bebé. Y ya el Señor se ha glorificado, más de cuatro meses de embarazo, y el Señor nos ha llevado de la mano, viendo que Él ya bendiciona aquel milagro de nuestro Padre Celestial, testificó para engrandecer su nombre, hermano, que es gloria. gloria.